qué tal gente de rancho racita campirana agricultores y ganaderos gente de las ciudades público en general yo soy jorge ramos parribeño salvándolos de aquí del rancho y para el rancho una vez más amigos siempre donde vamos a estar compartiendo vídeos sobre la agricultura y la ganadería pues hoy les voy a compartir un vídeo para platicarles sobre el destete sobre la dieta que debemos de usar para nuestro destete para que se desarrollen bien para que no se nos caigan para que no se nos caigan pues es que los becerros resienten mucho cuando se les quita la leche de hecho un becerro recién destetado no se nos da en cuenta si pesaba 200 lo destetas y a los 15 o 20 días va a seguir pesando los 200 se va a caer y si no le das alimentación se va a ir un poquito para abajo no para arriba va a perder peso va a seguir perdiendo entonces por eso es muy importante usar una buena dieta con ellos para que no se nos caigan a eso me refiero pues nosotros en este caso les damos alimento desde que desde cuando empiezan a comer por ellos escuchamos algunos comentarios que los becerros no que no hacen rumen que no rumean cuando están chiquitos yo creo que esa información está equivocada porque nosotros hemos dado alimento a becerros de un mes y de hecho cuando los becerros empiezan a comer pues empiezan a ir más rápido no a claro a que la alimentación correcta para becerritos chiquititos en ese caso necesitamos usar lo que es alimento de primera etapa especialmente para becerros de un mes en adelante y el rumen lo empiezan a lo empiezan a trabajar en cuanto empiezan a comer y es natural que se nos van a desarrollar un poquito más rápido ah bueno entonces cuando nosotros lo destetamos pues ya no batallamos tanto porque los becerros ya están enseñados a comer entonces ya nomás les siguemos dando la dieta que es para desarrollo y siguen adelante su camino cuando se los quitan a las vacas de y que el becerro no sabe comer es cuando pasa lo que les digo se va a ir para atrás entonces es muy conveniente enseñarlos a comer antes del destete aunque no bueno que no les den desde chiquitos no pasa nada pero si los traen en un potrero pues es bueno ponerles una becerrera para que los becerros ya sepan comer y de hecho pues van ganando peso entonces al momento que tú les quita la leche el becerro pues no resiente tanto sigue para adelante se sigue desarrollando se sigue desarrollando por la dieta les voy a platicar también de la fórmula tiene que estar concentrada en el porcentaje e indicado para becerros de este de esta etapa de ser que tiene que ser el 25 por ciento de proteína 10 por ciento de energía el 15 por ciento de lastre y 50 por ciento de grano aquí les voy a platicar en el vídeo también más sobre la dieta porque ahorita vamos a ir con los becerritos allá a darles de comer y son los que tengo recién destetados y ahí les voy a platicar más sobre la alimentación es que ahorita venía a ver unas becerros por acá y también para que vean qué broncas están mis becerros que broncos los tengo ahorita van a ver o aquí en este cuartito está chiquito pero aquí guardo la pastura de menos para no traer todos los días y aquí tengo un comedero o algo chico alón pero venemos a darles pues día con día que me corre la mujer me vengo aquí a este cuartito en la becerradita que que tenemos aquí pues como les platico es una becerradita que apenas a este todo son becerritos de entre 150 a 180 kilos y la dieta que usamos con ellos la fórmula es el 25 por ciento de proteína el 10 por ciento de energía el 15 por ciento del lastre y el 50 por ciento del grano ahorita les voy a descifrar el 50 por ciento viene siendo maíz molido en este caso bueno pueden usar sorgo molido o algo otro tipo de gran lo que sea molido verdad ese sería el grano el lastre pues en este caso usamos rastrojo seco rastrojo de maíz molido usamos el 15 por ciento de proteínas usamos el 15 por ciento de soya y el 10 por ciento de canola y el 10 por ciento de melaza que sería la energía en este caso es todo unos minerales que unos micros que estén buenos que sirvan para desarrollo 20 kilos por tonelada en este caso sería el 2 por ciento y nada más pues su alimentación están los alimentando día con día aquí venemos a darles todos los días en la mañana no es que ya se me hizo un poquito tarde por allá metiendo los carajos que se salieron pero pues estar al pendiente de ellos para que no se nos caigan y más en este tiempo de frío pues tenemos que estar bien atentos a estar usando miel melaza energía algo dulce para que no quemen tanta energía a ellos nosotros proveerles energía para que no se nos caigan porque si no les damos van a quemar nos van a agarrar energía de su propio cuerpo y van a estar no van a hacer nada nomás van a estarse manteniendo es duro este tiempo de frío la verdad es un típecito de pues todo tiene supuesto contra las aguas batalla uno con el agua pero hay buen pasto verdad ahorita las secas pues ya está secando el pasto bueno tenemos una contra porque está secando el pasto bien ya se está secando ya empezó a hacer mucho frío que no tarda en helar una vez helando pues se acaba lo verde pero y el frío el frío que sí les afecta bastante pero tenemos que tenerlo bien alimentados con una dieta que les sirva para desarrollarse a los beceros de destete estos son beceros que teníamos allá en el rancho le estamos dando casi todos son de leche de polvo ahí van edad ahí van los carajitos nada más que los monones a ver negro ven ven si quiero que opina y se ocupa más comida o con eso la hace la pastura que estamos usando con ellos aquí está todo revuelto y el porcentaje que consume cada becerrito de estos viene siendo como unos esquilos por cabeza por día por día un blanquito será esa es la band y no más que ya creció por ahí cuando la compré hice un vídeo en esta vez van viven hasta la vez ahorita ya ya sé que ya sé así que ya la libró verdad caraja se venía tenía bien jodida esa becerra la compré de una baja que no que le pasó a la vaca así tenía la decisión muy grande si no le podía mamar y cuando yo la compré tenía dos días sin comer venía bien deshidratadita empezamos a atenderla y se pegó la vez ahorita ya está bien pegada ya más cariño tú qué onda cómo andas pues muy bien rancho amigos pues es un vídeo que les vamos a compartir para que tomen en cuenta lo del desarrollo de becerritos no les aflojen los becerros amigos no les aflojen rancho amigos estos becerritos son de destete apenas los estetamos ya les quitamos la leche entonces ahora lo que vamos a hacer con ellos es darle una fórmula una dieta para que no se nos caigan tanto para que sigan creciendo y sigan desarrollando son becerritos de 150 170 140 en un promedio vamos a poner el promedio de 160 unos con otros la dieta que usamos con ellos las fórmulas que se deben de usar en becerros de desarrollo y más de este peso tiene que estar bien concentrada en proteínas y en grano y en energía el porcentaje de proteínas que estamos con ellos es de 25 por ciento un 10 por ciento de energía un 15 por ciento de lastre y un 50 por ciento de grano el grano pues puede ser solo molido maíz molido más y rolado bueno pero más que todo pues como maíz molido o sabor molido el rolado es otro es otra línea y de proteínas pues podemos usar el lo que es el la soya o la canola más o menos podemos usar el 15 por ciento de soya y el 10 por ciento de canola o el igual pues el 25 por ciento de soya pero no el 25 por ciento de canola más bien sería como el 25 por ciento de de soya y si la quieren usar las dos si quieren usar las dos pues tiene que usar como un hay carajo me que falle jontan los hijos de la mañana no 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 acá vienen acá vienen carajitos es muy bonito tener uno su ganado pues ahora sí que manejado manso para si a la hora de que uno lo quiera mover a otro potrero no andar batallando me ha tocado ver en algunos ranchos que vas a ver el ganado y ni siquiera se arrima, en lugar de arrimar, recorren a esconderse para el cerro, y un ganado manejado, pues miren, es muy bonito, porque así vienes a verlos a la hora que tú quieres, y se van a arrimar, ay, negra, enfadosa, ay, ay, este, y, oh, oh, ay, canaja, espérate, espérate, te voy a dar sal, espérate, ahorita te doy, siempre que vengo les traigo su puñito de sal, ese lo he hecho en el llanito, les traigo 3, 4 kilos para esta manadita, dos veces a la semana, para que, para que estén más dóciles, y además, pues algo le sirve la sal, verdad, siempre hay que tenerlos atendiditos, estas becerras, son puras becerras, pues la intención es dejarlas para criadero, porque todas traen genética de leche, todas son hijas de vaca lechera, y con cruza, como estas negras son hijas de una vaca lechera, con un toro angus, entonces, pues ya, ya traen cruza, pero para mí me sirven, porque estas son las que después voy a usar para crear becerros, primeramente, verdad, carajas, y esta cebus, pues son las que les dicen F1, son hijas de toro brahman, con una vaca lechera, F1, guserat, que otra forma les pueden decir, sardas, sardas, ve que nomás anda una, y ahí, ¿dónde está?, acá está, miren, esta traía algo de sardo con, con, con vaca pinta, y pues para leche, y para la cría, son muy buenas, la mera verdad, estas, estas que traen cruza de cebu, pues son muy mantenidas, mirenlas, que brillositas están, y estas no les traemos de, de alimento, nada, nada más aquí, lo que juntan ellas en el potrero, y les traemos su salecita dos, tres veces a la semana, ¿verdad carajitas? aquí les dejé un torito, para que vaya creciendo junto con ellas, y a la hora que, que estén listas para cargarse, pues también el becerro va a estar listo para, para trabajar, ¿verdad?, para que no las agarren tan chiquitas, si les echo un toro grande, más adulto, y las becerras de repente hagan corrida, y las agarra, y me van a parir muy chiquitas, quiero que se desarrollen un poquito más, para que no vayan a tener problemas de parto, y les vamos a dejar este brahman, ¿verdad?, este brahman puro, miren nada más que chulada, es un becerrón, ay carajo, que bonito, ¿verdad Blanco?, ¿verdad que sí?, tú vas a ser el papá de toda esta, tú vas a ser el esposo de todas estas becerras, y el papá de toda la becerrada, primeramente, ya nos está empezando el frío, como les platico, pues este, ya va a ser tiempo de traerles algo de alimento, con miel, para que no se nos callan también este lotecito de becerras, otra ventaja que tiene el ganado, las becerras cruzadas con vaca pinta de lechero, es que son muy precoces, se cargan muy pronto, es bueno y es malo, porque a veces como les acabo de comentar, se cargan chiquitas y tienen problemas de parto, y ya pues como se cargan chiquitas y paren, pues no se desarrollan tanto, ¿verdad?, ya después quedan como aturraditas, entonces es bueno, siempre que estén ya un poquito desarrolladas, miren, como esta ya casi está, ¿verdad, caraja?, ya casi está para cargarte, miren, chulada de becerronas, ahí están, estos van a ser el futuro de Rancho Tierra Sagrada, para criar becerros, primeramente, ay, caraja, a ver, ven tú, ¿dónde está la Valeria? a ver, ven, ven, enfadose, ven, vamos, ¿vamos, si el sal? no, sin bolsa, nomás pura sal, ¿eh? pues bueno, vámonos por ahí con unos ranchos saludos muy especiales para toda la gente del rancho y para el rancho que nos sigue ahí en mi canal, saludos para Tommy de Santa Bárbara, Guanajuato, claro que sí, a toda la gente de Guanajuato, que allá anduvimos el el fin de semana pasado y la verdad me gustó mucho su estado, muy bonito, también saludos muy especiales para la raza que radica en Michigan, especialmente a Roberto Contreras, saludos para ti Roberto, claro que sí, también saludos para el rancho amigo Héctor Loza López del Valle de Bravo, Estado de México también para mi amigazo Vicente Díaz Viera más conocido como el chente de el Estado de México, para él y para sus hermanos y para su papá, claro que sí, saludos muy especiales para ti Vicente también para la gente de, saluditos para la gente de San Luis Potosí, especialmente para Pera saluditos para Juan Pablo Cendejas Páramo Cendejas Páramo, claro que sí para la gente de Veracruz, que radica por allá en Washington especialmente para Víctor Tirado, claro que sí, saluditos para ti Víctor saludos para toda la raza que radica por allá en La Baja, en Tijuana, para la familia Godínez Ortiz, claro que sí también saluditos para la gente de San Rafael Veracruz, para todos los rancho amigos de por allá para Noel López de Tapachula, Chiapas, claro que sí, también ya me tocó andar por allí muy bonito el Estado de Chiapas, la mera verdad que sí, cada vez que voy me vengo muy contento de ir conociendo más y más el Estado de Chiapas también saludos para Gaciel y Javier y su papá Octavio Tobar de Meritito a Totonilco, el Bajo Jalisco, claro que sí saludos para usted y toda su familia amigazo Octavio saluditos también para Herminia Reina y Francisco García también saluditos para mis rancho amigos Flavio, Jair, Islas para Flavio Islas Pérez para Elías Yael, Islas, claro que sí saludos hasta Telancingo, Hidalgo claro que sí, saluditos rancho amigos de por allá saluditos también para mi amigazo Gerardo Castro hasta Tocuero, Guanajuato municipio de Acámbaro claro que sí, a toda la raza de allá de Acámbaro, Guanajuato muchos saluditos, muy especiales para ustedes rancho amigos de por allá muy bonito Estado, ya me tocó andar por allá el fin de semana una chulada saluditos también para Eduardo Ramos de San Luis de La Paz, Guanajuato que radica por allá en Houston, Texas un saludito para toda la raza que radica y nos ve desde por allá desde Texas, saluditos rancho amigos pues muy bien rancho amigos es un video más que les vamos a compartir aquí por medio de mi canal de YouTube pues hoy les platicamos un poquito sobre el tema del destete es muy importante tomar en cuenta esta información para que nuestros becerros no se nos caigan a la hora del destete y más en este tiempo de frío como se los comento porque ahorita con este cambio de clima pues el ganado se cae tiende a rebajarse entonces hay que atenderlos lo más mejor que se pueda para que nos sigan haciendo kilos pues muy bien rancho amigos es un video más y nos vemos en el próximo video aquí de Rancho para Rancho Jorge Ramos para Ribeño saluditos rancho amigos chau chau